La escuela en el día de hoy está cumpliendo los 30 años y bueno, estamos festejando de modo que hicimos una semana de eventos culturales. El cronograma empieza hoy con la presencia de la banda juvenil y bueno, por supuesto, vamos a cantar el himno de la escuela 116 y los chiquilines trajeron tortas, cada clase organizó una torta diferente, conmemorando el cumpleaños de la escuela, hicimos una merienda compartida. En el día de mañana también va a estar presente la escuela de música con el grupo de percusión, el día lunes va a estar presente el grupo de coreografía de Mariana Suárez, el día martes va a estar presente el grupo de Fernanda Noria, la profesora de gimnasia artística del liceo 1 y 2, el miércoles vamos a tener la presencia del grupo de danza folclórica de la Intendencia Municipal y el grupo de danza folclórica de La Volanta, de la escuela número 4 y el jueves cerramos la semana cultural, la semana de festejos de la escuela con el acto cultural de los alumnos. ¿Cuántos chicos tiene hoy la escuela 116? La escuela 116 cuenta con una matrícula de 322 alumnos y bueno, el jueves se cierra esta semana con el acto, con la actuación de ellos. Y bueno, estamos organizando también, porque es parte de un proyecto, ¿verdad?, el acto, se llama Entre Cuentos Musicales y bueno, participan desde inicial, desde 4 años a sexto en estos cuentos, promoviendo la importancia que tienen los cuentos tradicionales y la lectura en los alumnos y parte de un proyecto, ¿verdad?, de la escuela y con la participación de la profesora de Educación Física coordinando con Expresión Corporal. ¿Semana intensa entonces? Semana muy intensa y muy agotadora, pero linda, linda porque se ve la alegría de los alumnos y se ve que se ponen las pilas y trabajan a full y se ponen la camiseta de la escuela para que todo salga de 10. ¡Gracias!